Se están haciendo todas las acciones que quedamos en ese plan. Ese plan consiste en recuperar perforaciones que estaban fuera de servicio por distintos problemas estructurales, hacer perforaciones nuevas. Sin embargo, también estamos con una campaña fuerte de concientización a toda la sociedad porque estamos recibiendo muy poca agua de la cuenca de Huaco Sanagasta. Eso lo voy a repetir hasta el cansancio porque la gente debe estar informada que va a ser un verano muy complicado. Venimos de dos veranos con muy poca precipitación y eso hace que hoy, en esta época, con el frío que tenemos, estamos recibiendo la mitad del agua que deberíamos tener en esta época. Entonces, los trabajos son contrarreloj, estamos trabajando en toda la ciudad y con la urgencia que esto amerita, por un lado tratar de poder compensar ese faltante de agua de la cuenca con estas perforaciones, pero también avisarle a la sociedad que, a pesar de todo lo que hagamos y pongamos en funcionamiento, vamos a tener faltantes de agua en el verano.